bienvenidos soy la eje de lucifer y hoy vamos a tener el mensaje que sería para la luna nueva en aries entonces aries por lo general está muy relacionado con iniciar algo nuevo es el primer signo del zodíaco es donde se inicia todo y la idea es preguntarnos durante este mes qué es lo que queremos iniciar si digamos que para mí esto sería mucho como el año nuevo básicamente por lo mismo que es como un nuevo inicio es una energía de iniciar cosas sí entonces empezar a preguntarnos qué es lo que queremos iniciar ok antes de iniciar les quiero comentar que voy a abrir un grupo de manifestación que va a ser cada luna nueva y nos vamos a reunir por zoom voy a publicar en estos días un vídeo con toda la información para que sepan cómo funciona qué se va a hacer cómo se va a trabajar y demás ok entonces para que lo tengan en cuenta y estén pendientes y pues bueno vamos a iniciar con el mensaje es un sub para esta luna nueva y tenemos sin embargo si eres indulgente pero incapaz de hacer sentir tu autoridad bondadoso pero incapaz de hacer cumplir tus mandamientos e incapaz además de sofocar el desorden entonces tus soldados deben ser comparados como niños mimados son inútiles para cualquier propósito práctico ok entonces tenemos valora tus amistades las amistades no son algo que se le entrega a cualquiera y muchas veces estas se crean en tiempos difíciles las amistades se pueden formar de forma instantánea o crear o crearse y desarrollarse lentamente sobre el tiempo un acto de amistad no tiene que ser grande o dramático puede ser simplemente amistad bueno amabilidad que se va acumulando las amistades pueden tomar toda una vida por crearse o por ganarse pero se pueden perder en un momento aprende a nutrir ok entonces como estás nutriendo tus amistades y también que estás ganando y trabajando con ellas si así sea simplemente como esa persona que te está acompañando en tu día a día y ya está ahí mandándote memes pero bueno vamos a iniciar con la leyenda que va a representar este mes y como también podemos integrarla en nosotros ok tenemos el 5 de bastos y es muy curioso que sea esta porque precisamente nos habla de conflicto si de hermanos peleándose entonces este conflicto se soluciona por medio del diálogo si en esta o sea durante esta luna nueva empieza a cuestionarte o a reflexionar sobre cómo estás dialogando sobre todo lo que sería con tus amistades con por ejemplo si estás generando un negocio cómo estás dialogando con estas personas para generar el equilibrio para generar realmente lo que quieres lograr como hablábamos acá no como si no logras generar como un diálogo o un buen desarrollo pues esto no tiene ningún sentido porque simplemente vamos a estar en conflicto continuamente entonces empieza a revisar eso ok cómo te estás cómo estás dialogando y conectando con otras personas ok eso es bastante importante sobre todo porque al final aunque por ejemplo yo soy una persona muy asocial no pero al final es como vivimos en sociedad y es importante que aprendamos a generar diálogos donde disminuya el conflicto donde aprendamos a comunicarnos donde aprendamos a realmente expresar qué es lo que queremos entonces les voy a dejar el nombre de la leyenda por si la quieren revisar en su totalidad y se llama los pandavas es de india y es un poema épico sánscrito entonces mira dice los cinco hermanos han estado como peleando y jugando a pelear pero realmente ellos se quieren uno al otro con bastante carisma con bastante cariño y todo esto se genera por una buena comunicación sea con tu hermano con alguien de negocios con alguien simplemente tu colegio de donde estés cómo te estás comunicando porque los conflictos muchas veces vienen el hecho de yo pienso algo y me pongo a la defensiva sobre esto pero no me abro a ver la opción de otras personas y en algunas lecturas les he dicho como como el hecho de ok detenerme y pensar qué es lo que puede realmente estar afectando a esta persona sobre esto que estoy diciendo cuál es la raíz de lo que está afectando a esta persona ok y una vez me paso hay un amigo con el que a veces debatimos cosas y y a veces nos toca como pausar y es como ok qué es lo que tú entiendes sobre este término o sobre esta idea y luego como que qué es lo que yo entiendo sobre este término y sobre esta idea y empezamos como a desglosar primero entender qué es antes de discutir porque muchas veces es como ok yo entiendo esto pero es totalmente diferente a lo que el otro entendía entonces obviamente sólo quedamos en conflictos entonces ahora tenemos como esa maña de pausamos y ok qué es lo que tú entiendes qué es lo que yo entiendo o que dialoguemos sobre eso no entonces ahí te dejo como esa recomendación tenemos septiembre puede ser que también lo que quieras iniciar ahorita empiece también a moverse o a mostrarse en septiembre tenemos esto que no sé cómo se traduce tristeza por una pérdida ah creo que es el buque no lo que se ponen los funerales me parece que es ese buque tenemos ballena preocupación por nada y aguila triunfando sobre los problemas obstáculos ok y mira es mucho lo que te estoy diciendo muchas veces estos conflictos y estas preocupaciones vienen literalmente no pausar un momento y decir ok qué es lo que está pasando acá no qué es lo que sucede acá qué es lo que yo realmente hoy quiero en esta situación bueno yo creo que ya con él tenemos hartas tenemos el bastón vas a te van a cuidar en tiempo a no si te van a cuidar en tiempos difíciles pensé que lo había leído al revés y me quedé como canguro tiempos preocupantes necesitas planear el amanecer nuevas ideas creativas nuevas aventuras y un inicio nuevo volví a coger la ballena tenemos el pozo sería deseos familiares que se cumplen ok entonces tenemos bastante preocupación tristeza agonía desesperación pero es el hecho creo que es muy importante el planero o sea cuando yo pienso en Aries pienso lo que sería como el dios de Aries el dios de la guerra y es ese esa pasión sin control entonces es como ok cómo voy a empezar a utilizar esta pasión o esta idea creativa que tengo para lograr lo que quiero ok y esa es la diferencia es como que qué es lo que tenemos que hacer cómo lo debemos desarrollar y esta preocupación sería eso siéntate a revisar qué es lo que realmente te preocupa sientes que por ejemplo que no te estás comunicando bien que las personas no te comprenden qué es lo que te está preocupando en este momento sobre esta situación que deseas manifestar o crear yo les he dicho que yo tengo esa frase como una buena lloradita y a manifestar y es porque antes de manifestar yo lo que intento es entrar a esas cosas que me generan dolor que me generan miedo que me generan ansiedad trabajarlas liberarlas y ya de ahí digo como ok ahora sí qué es lo que quiero sí ahora sí qué es lo que realmente deseo manifestar entonces es importante eso a ver algo más que vea antes de sacar mensaje con las cartas estas creo que no entonces vamos a poner esto por acá creo que no las alcancen a ver todas pero lo siento entonces qué más tenemos que saber para este mes bueno para esta luna nueva en Aries templanza otra vez equilibrio o sea como que aprende a equilibrar lo que realmente quieres y mira el emperador el emperador si mal no recuerdo este es el emperador si mal no recuerdo él es Aries en el tarot literalmente él es Aries esperen voy a revisar por si tal y efectivamente este es el emperador y simboliza o representa lo que sería Aries porque hay dos caras de lo que sería como un buen emperador sería el tirano o el que es justo creo que también cuando cayó cayó así entonces es eso es como en cuál de los dos extremos estás y para mí un buen emperador un buen líder un buen gobernante como dice acá al principio es aquel que también sabe cuáles las cosas que puede aprender de otras personas cuáles cosas toma cuáles cosas deja a un lado y cuáles cosas va desarrollando en sí mismo entonces por ejemplo si el pueblo está diciendo como bueno tenemos hambre ok qué podemos hacer para solucionar esto entonces eso es un buen líder el que está escuchando el que está buscando armonía el que tiene ese equilibrio sobre lo que quiere y desea desarrollar ok entonces esta carta nos habla como de nuevas ideas sobre todo lo que es como en el mundo mental ¿cierto? pero a mí me gusta mucho la historia que viene en este tarot porque es como cortar bueno es como para que algo inicie algo tiene que morir ¿sí? y es que ideas tuyas tienen que morir para que puedas crear esto que deseas manifestar ¿sí? es necesario como encontrar este equilibrio emocional y decir qué es lo que quiero hacer cómo voy a llenar mi copa ¿sí? qué es lo que deseo crear pero para eso qué es lo que yo necesito dejar atrás soltar y cortecito ¿sí? y liberar de mí para poder avanzar eso es lo más importante porque si quiero realmente manifestar esto porque a mí el emperador cuando yo lo veo mucho es como eso que he creado ¿no? como tengo mi imperio he logrado la meta que quería entonces la pregunta es lo que quieres crear ¿qué bases necesita? ¿qué ideas necesitas que dejes atrás? y por eso también cuando hablamos de conflicto recuerda que también está ese conflicto interno ¿sí? ¿cuáles son esas ideas tuyas que están en conflicto sobre lo que realmente quieres o sobre lo que tú crees que realmente quieres pero es tal vez de otras personas y ahora que lo pienso creo que también tiene que ver con el hecho de la familia en el sentido de puede que tú quieras cosas pero tu familia no esté de acuerdo con eso entonces es como también le muestro a mi familia que lo que quiero tiene valor ¿sí? como también empiezo a demostrarme primero a mí que las cosas que quiero tienen valor y segundo a ellos que esto es lo que yo realmente quiero ¿sí? ¿qué plan puedo estructurar? o sea enfóquense mucho en lo que sería como el plan de estructura yo antes hacía como emprendimientos y creo que la parte que más odiaba era la parte de estructura de planear porque es muy aburrida pero es eso es como ok ¿qué es lo que quiero crear? ¿y para eso qué necesito? ¿en dónde puedo enfocar mi energía y mi atención? y algo que aprendí es eso es como si genero una estructura puedo tener más tiempo para hacer pereza porque ya tengo un plan ¿sí? entonces como tengo el plan lo organizo lo desarrollo y de ahí ya puedo como también aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas más productivas entonces esta preocupación es como ok de nada te va a servir preocuparte y quedarte ahí como es que esto no va a salir no sé qué listo tengo este miedo tengo esta ansiedad tengo todo esto y ahora ¿qué puedo hacer sobre eso? ¿sí? ¿qué puedo hacer para avanzar? por ejemplo a veces les he dicho bueno si mi sueño es no sé ser un orador pues entonces empiezo a tomar clases ¿sí? empiezo a tomar técnicas para hablar empiezo a tomar todas estas cosas que se requieren ¿ok? entonces ahora vamos con el oráculo a ver últimos mensajes para ir uy creo que ahí se volteó una exactamente tenemos la número treinta y dos que sería cinco también el cinco nos habla de cambios y yo últimamente lo veo hasta en la sopa entonces ¿quién sabe? pero bueno entonces tenemos la número treinta y dos que dice la rosa de medianoche confianza en sí mismos escuchar ayuda hay momentos en que es necesario pararse un instante para tratar de entender a qué punto de nuestro camino personal hemos llegado aquí no hay espacio para la tristeza lo único que hace falta es tener un objetivo un proyecto a realizar puedes recurrir a técnicas de meditación y visualización para callar tu mente y conseguir ayuda y es exactamente lo que vos estaba hablando es como ok listo estás preocupado pero entonces canaliza esa energía por ejemplo tengo la meditación del miedo entonces ok ¿cómo voy a meditar sobre este miedo que estoy sintiendo para poder liberarlo y avanzar? porque pues de nada me sirve quedarme ahí como en el en simplemente la ansiedad ¿no? en ese dolor en ese miedo en esa angustia es como ok listo voy a enfocar este miedo a sanar en mí revisar qué es lo que realmente me da miedo y avanzar ok seguimos con los mensajes del dragón tenemos escojamos estos tenemos confianza amor y amistad y resiliencia encontrando tus límites creo que en esta lectura veo mucho lo que tiene que ver con amistad y también en el sentido de esto va a sonar raro pero es como ver tus amistades como aliados de tu ejército por así decirlo como en el hecho de ok como puedo aportar como le puedo aportar a esta persona y como esta persona me puede aportar a mí y a veces la gente es como no pero la amistad pura y no sé qué pero pues yo prefiero estar con personas con las que pueda aprender con las que pueda crecer con las que pueda no sé hacer cosas pero bueno eso es mi punto de vista ¿no? como a dónde vamos a crecer ¿sí? no sé mucho de estar con amistades donde sería como ay sí vamos a no sé echar chisme o contarnos cosas sobre todo que a mí me agota mucho esas cosas pero si a ti te gusta está bien ¿sí? o sea acá solo estoy contando mi punto de vista pero pregúntate eso como ¿qué estoy aprendiendo con mis amistades? ¿sí? o incluso es una amistad que simplemente me está apoyando o es una amistad que cada vez que yo le digo algo entonces me trata mal por ejemplo que eso también puede pasar una amistad de esas que bueno amistad que tú dices algo y entonces te dice ay no pero que mamera eso no sé qué entonces es alguien que te está aportando o que te está quitando esa sería la pregunta esa sería la reflexión como revisa muy bien qué tipo de personas tienes en este momento en tu vida y te están aportando o te están quitando qué están haciendo en ella ¿ok? y creo que también por eso está lo de los límites en el sentido de ok también tengo que poner mi límite con la otra persona ¿no? como hasta dónde voy a llegar con que me traten así entonces tenemos confianza amor y amistad sabiduría del heraldo el amor es la respuesta amistad y compañía son claves sea abierto y generoso como un niño sabiduría del dragón libérate de tus inhibiciones estate calmado y tranquilo el universo te protege las estrellas brillan cada noche para ti invocación del dragón de las estrellas confía en los ritmos de la vida en ti mismo y en tu tribu abandónate al amor y a la amistad protégete ¿ok? también puede ser eso como como me estoy comunicando con mis amistades ¿ok? resiliencia encuentra tus límites sabiduría del heraldo cuando es demasiado es demasiado establece tus límites conoce tus límites sabiduría del dragón te estás recuperando ser resiliente es el momento de empujar hasta el límite y más allá invocación del dragón de las estrellas tómate tu tiempo durante el día para establecer qué necesitas escucha tu voz interior sea imparable y mira es eso ok algo importante de por ejemplo del trabajo de sombra es entender qué es parte de nosotros y qué parte no ¿sí? a veces nos abandonamos como a la soledad y decimos como tengo que hacerlo todo solo tengo que hacer esto yo y ya ¿sí? pero es como ok ¿cuáles son mis habilidades? ¿cuáles son mis mayores habilidades? ¿y cómo las puedo desarrollar más? en vez de también estar mirando cómo voy a intentar aprender algo que realmente ni me interesa sino que simplemente lo hago por terquedad entonces aprendo a ser honesto conmigo y digo como ok esto me interesa esto no esto sí esto no entonces por ejemplo yo soy una persona muy curiosa y a mí muchas veces me vienen y me dicen como no mira léete esto pues yo digo no pues me lo leeré pero no en este momento porque no es mi prioridad ¿sí? y eso es establecer un límite decir como ok en este momento mi enfoque está en otras cosas ¿sí? mi enfoque está en esto entonces no me voy a desviar por aprender algo obviamente me gusta aprenderlo pero pero es que yo soy de esas personas que se pone a aprender muchas cosas y después como que queda con mucha información y no sabe qué hacer con todo eso pero lo importante ahorita es como esa claridad como a dónde quiero ir y qué recursos realmente me sirven para lo que quiero hacer ¿ok? eso es lo más importante a revisar entonces voy a leerles el de Zed dice Zed príncipe de la avaricia exiliado y aislado Zed conspiró con extranjeros y demonios para destruir Duat y debilitar a los dioses que vivían allí despreocupado de todo y de todos menos de su propia ambición no es capaz de ver que su actual situación de castigo solitario ha sido provocado por él mismo y sus celos dominios miopía ambición narcisismo iba creo que mucho lo que les estoy diciendo en el sentido de a veces por celos por miedo por muchas cuestiones que se pueden presentar en nuestras vidas nos nos cerramos y nos quedamos en esta soledad ¿sí? cuando podríamos buscar amigos recursos apoyo y creo que esto es algo como muy personal porque porque yo lo hice yo soy de esas personas que tiende a cerrarse mucho bueno tendía mucho a cerrarme y y por mucho tiempo estuve en esta soledad pero por lo mismo porque también dejé de confiar en otras personas dejé de querer acercarme a otras personas porque pensé yo tengo que ver cómo sobrevivir sola y ya y voy a ver qué hago con mi vida ¿sí? pero cuando aprendí a encontrar este equilibrio donde es como ok ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿cómo me voy a comunicar? ¿cómo voy a establecer conexiones? ahí es que se abre la magia básicamente ¿sí? porque fue como ok puede que tenga ambición pueda que quiera hacer cosas pero también es el hecho de no me voy a cegar por el miedo por el rencor por tristezas de mi pasado sino que simplemente las voy a soltar voy a avanzar y voy a aprender a confiar creo que mucha de esta lectura tiene que ver con el hecho de cómo confías en otras personas y en ti mismo ¿sí? ¿cómo te vuelves tú? por ejemplo este emperador ¿no? pero es que recuerda que para un emperador existir pues necesita un reino entonces se requiere gente se requieren cosas ¿quiénes son tu mano derecha? por ejemplo ¿quién es tu mano derecha? ¿quién te está apoyando? y si estás solo entonces ¿qué tipo de personas necesitas en tu vida? en mi caso yo me acuerdo que yo hubo una época donde pues estaba en esta soledad que les comento y me puse a reflexionar en eso y dije ok ¿qué tipo de personas quisiera? entonces me gustaría personas con las que pueda debatir cosas con las que pueda simplemente como contarnos cosas de espiritualidad y no me sienta juzgada no sienta que estoy loca y todo eso y yo aclaré muchas de esas cosas incluso ¿algo que te recomendaría para esta luna nueva ahora que lo veo? es que hagas como una carta de manifestación sobre qué tipo de compañía quieres crear y manifestar en tu vida ¿sí? por ejemplo ¿cómo quieres que sean tus relaciones familiares? si tienes mucho conflicto entonces por ejemplo poner la intención ok aprendo a comunicarme con mi familia aprendo a comunicarme con mis amigos aprendo a comunicarme con todo eso y empezar a revisar ese tipo de cosas porque al final también el conflicto viene de nosotros mismos de querer tener la razón de querer decir ¿sabes qué? es que esto tiene que ser así y tú no me estás escuchando y a veces es simplemente como ok tú tienes tu perspectiva yo tengo mi perspectiva y está bien porque no no tenemos por qué debatirlo porque al final opciones hay muchas ideas existen demasiadas entonces ¿cómo disminuyo este conflicto? dejando de querer tener la razón ¿sí? como buscando este equilibrio donde es como ¿sabes qué? tu copa es igual de válida que mi copa ¿sí? y también empiezo como a como se dice cuando uno coge las dos copas y empieza a mezclarlas ¿no? entonces ¿cómo voy aprendiendo cosas de ti? y voy también soltando cosas de mí porque cuando nos abrimos a debatir a escuchar y no debatir en sentido ay vamos a discutir todo no sino ok esta es mi opinión tú qué opinas sobre esto y qué puedes tomar qué puedes cambiar qué puedes reflexionar etcétera etcétera ¿sí? eso es lo que hace un buen líder eso es lo que hace alguien que guía a las personas porque si el tipo simplemente está acá como ¿saben qué? es que esto es así y ya muchas veces va a pasar que simplemente va a haber caos ¿no? o sea va a llegar este conflicto donde las personas simplemente no quieren estar con esa persona o van a organizar por allá un conflicto y luego vienen y lo atacan entonces trabaja mucho en eso ¿sí? en en esa comunicación en ese diálogo incluso con los cuervos estoy pensando en en Odín que él los mandaba y era como que también le traían información del mundo ¿sí? como recibe esa información del mundo y también recibe esos mensajes del exterior baja las defensas ¿sí? baja este querer conflicto o bueno pues no querer conflicto sino este conflicto que está sucediendo por el hecho de yo tengo la razón y no voy a escuchar nada más y listo ¿sí? algo muy interesante que vi una vez en una charla fue el hecho de de buscar autores contrarios ¿sí? entonces no sé pongamos el ejemplo como Platón y Diógenes ¿sí? autores que estuvieran en conflicto porque así puedes ver diferentes formas de entender la vida diferentes formas de comprender qué es lo que está sucediendo porque normalmente siempre nos cerramos a es que esto es así pongámoslo con lo del canal a veces la gente solo dice como ah eso es satanismo y entonces no miran más pero es como ok yo no sé la verdad no irónicamente los satanistas ahorita ponen como videos como no que conecta con Satanás con Lucifer con todo esto pero lo ven como algo externo mientras que de lo que yo sé de lo que yo conozco es como vuélvete tu propio Dios tu propio guía tu propio maestro y eso para mí entre comillas es el satanismo entonces me da mucha risa porque es como pues bueno o sea si ustedes igual le van a seguir entregando su poder a otro ser a otra entidad a otro lo que sea pues eso no me suena muy empoderante mientras que el poder está en ti el poder de decir el poder de crear el poder de construir está todo en ti entonces no sé son de esas cosas que me parecen muy curiosas pero pues bueno cada quien conozco yo sí o sea si les gusta si lo disfrutan así está bien yo también hago a veces meditaciones así y está bien yo no leo problema pero pero la cuestión es decir es que esto es así ya y tiene que ser así y es que porque no eres así que porque tú no eres más darks o cosas así y eso es parte de lo que quiero que reflexionen durante este mes bueno yo no quiero las cartas pero bueno este sería el mensaje para el mes de digo para la luna nueva en Aries recuerden que pues nada trabajar en ustedes reflexionar seguir avanzando si les gustó comenten suscribas y todas esas cositas si quieren participar en una lectura de regalo en los comentarios dejo el link para que se puedan inscribir y recuerden que voy a abrir un grupo de manifestación y pues voy a dejar la información en estos días así que activen la campanita y todas esas cosas y pues que les vaya muy bien chau chau